Bueno, no sé si irnos por este ladito, a ver, estamos cerquita, vamos a tratar de subir. Agarramos muchas cositas porque todavía nos hace falta cositas para construir en el refugio, para completar los 10 de 10 todo. ¿Oyeron el troll? A ver, agarramos esto acá. Hay muchos, muchos, muchas cosas, mira. A mí lo que me encanta de Felcante es esta parte de arriba. Me contestaron. Ok. Está acá cerquita. Bueno. A ver, agarramos por acá. Mira el mechero. Ah, el, el, perdón, el troll. Se piensan los mecheros. La grafica y yo andamos en forma, en forma por todos estos mapas de, de vigor. A ver. Esa habrá acá abajo. Mira, acá me va. Opa. Hijo de pucha, es un sniper. A ver, metemos. Ay. Casi me vuelan los sesos. A ver. Tu posición. Se revela. A ver, a ver. ¿Dónde está? Aquí. Pucha. Y esto, yo bien no pedí esta casa. Esta, esta vaina casi ni se ve. Mira. Dijis que no pedí. A ver. Qué mentiras. Esta vaina. ¿Puedo ir a descifrar dónde diablos está? A ver. Ay, Dios mío. Va a ganar un pepazo. A ver, a ver. Aquí está. Y hay dos. Mira. A ver, a ver. Ay, no. ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahora está acostado. ¿Dónde está? Aquí está, míralo. No. Qué mala soy con este tipo de armas. Epa. Estoy al... Tanteo. Al manitanteo. A ver. No, qué mentiras. Esta, esta oscuridad. Epa. Ay, Dios mío. Se me olvida, se me olvida. No asimilo este tipo de armas. A ver. Ahí se ve para un bichito en la pantalla. A ver, aquí está. Aquí está. Ustedes han visto a esos bichitos que los atrae la luz. Entonces, hay ese tipo de bichitos acá en la pantalla y me tiene como... Están paniqueada. No. No. Epa. Pero este no asesinó correr y correr para lado y lado y no... No se dé a matar. ¿Pero dónde se fue? Ustedes no van a creer, pero... No, no. Yo no... Hasta... No, no. Ahorita si se me perdió. Se me perdió. A ver. Hijo de su mamá. Por acá está. Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad A ver Uy Hijo de su mamá A ver Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es este suceso? No, qué horrible uno estar así Como Como con esa incertidumbre Tan horrible, a ver Aquí, allá, acá Mírenlo, acá está A ver Uy No, se bajó Se vino A ver Se vino o no se vino Se está abriendo la caja fuerte Se me perdió No lo veo por ningún lado Qué cosa Puta, ya me dio desespero Upa 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 De una vez meterse Ay, puepucha Está más cerquita A ver Mejor dicho Mejor dicho El alumbre y el alumbro El alumbre y el alumbro Parecemos dos tuquitos En este Mapa A ver Airdrop Airdrop incoming Get ready Ustedes creen Este perro me pegó Y me dejó pendeja No Esas cosas no me dejan ver bien Uy, que me va a volar el gorro por acá Epa, que le está todavía dando ahí A donde estaba A ver Es que hay un bichito en la pantalla Que me desespera A ver, donde está Opa, opa, opa Ay Aquí Me asustó Ay, no seamos tan pendejos Opa Tiene buena punta y ya estoy Epa Muerto por atrevido Bueno Vamos pues Modo conejo Nos tratamos de curar ¿Qué tal que haya otro por ahí? A ver A ver si logro Encontrarlo Pero fue por acá Ok Eh, eh Contra la pared Eh, eh Jejejeje Jejeje Bit flat Gracias amigo Por todo este botín A ver que No, ya no más No, ya no más Me gusta No, ya no más Vamos a ver